Buenas tardes mis bellezas y bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy quería sentarme por aquí con ustedes un ratico para contarles algo que me preguntan muchísimo y es cómo es el proceso para sacar un producto en mi laboratorio que es cosmético. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que ustedes tienen que saber si quieren sacar un producto con mi laboratorio es que estamos ubicados en Colombia, por lo cual todos los productos que vayamos a fabricar tienen que tener registro INVIMA independientemente de que ustedes los vayan a comercializar en Colombia o en el exterior, pues porque la planta está ubicada en este país, así que tenemos que acogernos a esta regulación. Para sacar ese registro INVIMA, que vendría siendo casi que el primer paso, tenemos dos opciones. El primero es sacar una extensión de marca o maquilas, que quiere decir que ustedes van a utilizar algún registro que esté a nombre de nosotros para amparar ahí debajo de ese registro la marca de ustedes. En esta opción que les estoy contando, que es la de la extensión de marca o maquila, ustedes lo primero que deberían hacer es adquirir una muestra que al día de hoy tiene un costo de 50 mil pesos colombianos cada una para que puedan mirar el producto, olerlo, probarlo y saber si realmente se adapta a sus necesidades. A esta muestra ustedes le pueden modificar el color, el olor y la textura, si lo quieren como más espeso o un poquito más líquido. Y aparte de eso, pueden personalizar su etiqueta como quieran, obviamente con el logo de la marca, el nombre de la marca, todos los colores. O sea, pueden hacer la etiqueta como ustedes quieran. Sin embargo, esta opción también tiene algunas limitantes que son las siguientes. Primero, ustedes no pueden añadir o quitar ingredientes de la formulación original. Y segundo, los textos de la etiqueta, no el diseño, sino la información como tal, tiene que ser tal cual como nosotros se la enviemos sin hacer ningún tipo de modificación. Esta es la opción más económica que tenemos para emprender y los lotes de producción como tal vienen a ser más o menos entre 200 y 400 unidades como mínimo de producción y de ahí para arriba pues todas las unidades que ustedes quieran sacar. ¿Cuánto es la inversión mínima para trabajar bajo este modelo de la extensión de marca? Entonces, aproximadamente se les pueden estar yendo más o menos 5 millones de pesos colombianos, incluyendo todo lo que es el INVIMA, la producción, las tapas, los envases, las etiquetas. O sea, un presupuesto aproximado y mínimo para que ustedes emprendan con esta opción es de 5 millones de pesos. La segunda opción que tenemos son los desarrollos propios y los desarrollos propios son para todas aquellas personas que quieren una fórmula personalizada desde cero y hecha a la medida de ustedes o de sus emprendimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes nos pueden decir queremos que lleve tales ingredientes, que sirva para esto, quitarle tales cosas. O sea, es muy personalizado porque como no hay un registro previo, o sea, ustedes pueden elegir absolutamente todo lo que quieran. Esta opción tiene un costo, el desarrollo, de un millón y medio y después de haber tenido listo el desarrollo y aprobado por parte de ustedes, tenemos que proceder a sacar un registro INVIMA. Este registro INVIMA para el 2023 está en un costo de 3 millones 350 mil pesos y es un registro que queda a nombre de ustedes y no del laboratorio. Después de eso, ya tenemos que pasar otra vez a los gastos de producción, a los gastos de etiqueta, pero nosotros les apoyamos con todo el proceso de conseguir los empaques. En este proceso, la etiqueta puede decir todo lo que ustedes quieran y aparte podemos jugar muchísimo, no solamente como con la formulación, sino también con estudios, si quieren que sea dermatológicamente probado, si quieren que tenga algún estudio clínico. O sea, esta opción nos da todas las posibilidades del mundo para tener un producto que sea realmente único para nuestros emprendimientos. Ya que conocen nuestras dos formas de inversión, les voy a contar qué ventajas tienen al trabajar con nosotros. Primero, nosotros no testeamos en animales, podemos ayudarles a conseguir empaques que sean biodegradables. Utilizamos materias primas con certificados Cosmos EcoCert, que esto certifica como que esas materias primas no deterioraron el planeta mientras estaban como en ese proceso de obtención. Y tenemos muchos estudios clínicos y dermatológicos que podemos también utilizar en sus productos y que ustedes pueden obviamente como hacer publicidad con ellos. Además, tenemos mucha experiencia fabricando cosméticos, ustedes saben pues que tenemos de Luchi, Cava, la receta CBD, OMG, que son de muy buena calidad, que llevan mucho tiempo en el mercado y solamente hacemos productos de alta calidad. Tercero, nuestra capacidad de producción es súper grande, entonces en ningún momento nos vamos a quedar como sin forma de hacerles los lotes que ustedes necesiten y podemos hacerles los siguientes tipos de productos. Podemos hacer todo lo que son cosméticos, maquillaje, sea en barras, sean polvos compactos, polvos sueltos, lo que ustedes necesiten de maquillaje. Podemos hacer todo lo que es como de cuidado corporal, capilar, facial, bronceo. Les podemos hacer perfumes, podemos hacer esmaltes, removedores. La verdad, podemos hacerles muchísimas líneas de producto o categorías. ¿Qué productos no les podemos hacer? No podemos hacer productos que sean como sexuales, íntimos, lubricantes, no podemos hacer productos de aseo y no podemos hacer productos para mascotas, porque nosotros somos un laboratorio cosmético, entonces no podemos irnos como para otras categorías. Otro plus que tenemos es que tenemos demasiada tecnología. Ustedes han visto en diferentes de mis videos que tenemos procesos de etiquetado automático, envasado automático, cámaras de estabilidad como para que el producto no cambie de pronto en el calor, en el frío, no pierda color, tenemos estudio de microbiología para poder hacer exámenes y saber que los productos son aptos para el consumo. Nosotros tenemos muchísima tecnología en la planta que se traduce en calidad en los productos que ustedes lancen al mercado y obviamente esto le da mucha seguridad a los consumidores. Ustedes ya saben que si quieren sacar un producto cosmético con nosotros, cuentan no solamente con toda la tecnología que tenemos, los años de experiencia, sino también con todo el respaldo de un equipo que está muy capacitado para ayudarles a lanzar un producto que sea supremamente exitoso y que las lleve, mejor dicho, a otro nivel de emprendimiento. Si ustedes quieren hablar con mi laboratorio, aquí les voy a dejar el número de teléfono para que pongan un mensajito y ahí van a estar las asesoras esperando para atenderlas. Les mando un besito y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!